Bueno, te cuento, son las 12 de la noche, acaba de llegar Pepe ¡Aaah! ¡Max! ¡No! ¡Así no! Acaba de llegar Pepe, les voy a dar una galleta porque tienen ganas de comer galleta Les llegó a hablar de las cajas y ahí está el desesperado de verlo Que ya quiere su galleta acá Espérense, 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 espérense No Ok, siéntate pues, siéntate Espérate, espérate, espérate Ten, agárrala Agárrala, agárrala pues, agárrala, agárrala Ahí está, Ole Ahí está tu galleta Que ya, ya tiene días que no, no había galleta y Árrala, árrala Y se les antojaba galleta Árrala Y traje dos extras más porque el Bruno ya sabes que es goloso Ahí está La otra se la voy a, la voy a guardar Aaaaah, mire este donde se la, la, la vino a partir Bueno, pues gracias, Dios te pague Dios te lo pague Mira Me enterró las uñas en En la panza Ok, bye Adiós